Con calma y paciencia también se llega, al fin de la meta si uno es constante. Hay veces cuando uno se desespera, tropieza, se cae y ni quien lo levante, quien sufre de engaños es lo importante y le toca recibir lo que no espera. Por eso es que yo sin mucha carrera, me importa muy poco el que va hacia adelante. Me complace el triunfo de mis colegas, porque Dios le da a cada cual su parte, lo que no permite que otro pretenda pasar sobre mí porque es importante. No señor, porque mi folclor no es pista de competencia, usando su inteligencia, un día lo dijo Diomedes. Es mi despreción de un pueblo que lucha y piensa en un acto de nobleza, narra sus aconteceres. Entonces, ¿por qué razón es que era un colega, estratificando quién se cree el mejor? Me recebe el nombre, pero quisiera ponerlo en la lengua de San León. Para que la gente vea como rueda, por todo hizo el valle como un balón. Para que la gente vea como rueda, por todo hizo el valle como un balón. Y ahí le mandamos a mi compadre Néstor y Lujosa, y lo mata el carreto. Quien vive con delirio de grandeza, se cree que este mundo es más importante. Lo de otro lo ve con indiferencia, y lo considera de menos clase, es alta de gloria por lo que hace, porque vive enfermo de la cabeza. Ay, por eso yo vivo sin egoísmo, y por donde voy se me aclama siempre. Recibo los triunfos humildemente, porque eres mi Dios vivo agradecido. Porque un buen artista lo hace la gente, mi España se encarga de destruirlo. Porque mi favor no es pinta de competencia, usando su inteligencia, un día lo dijo Dios me des. Es mi despreción, de un pueblo que lucha y piensa, en un acto de nobleza, narra sus acontecimientos. Gracias. 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 Gracias.